Para cantarle a la palma Esperanzas en el alma Vengo con aires de Lima para cantarle a la palma Que siembra por ciertas verdes esperanzas en el alma Venga a cantar a mi lado con elocuencia y con frío A ver si estás afinado como exige un desadmino Yo vengo tan afinado como un capirote fino Pero quien tengo a mi lado no alcanza a igualar mi vino ¡Suscríbete al canal! Cuando un oyente precisa luz de mis cuerdas vocales Yo puedo abornar la brisa con escalas musicales Tu tono nunca lo agotas y contigo se entretiene Enseñándote las notas que tu registro no tiene En esta confrontación fingida y nunca mal sana Con cantos de tradiciones La música quien gana